más relevante y más reciente del Valle Imperial. Y de acuerdo a investigaciones, alrededor del sesenta y siete por ciento de los padres dicen que tienen miedo de que sus hijos regresen a la escuela después del tiroteo en la escuela primaria de Ubalde, Texas, que mató a diecinueve niños. Es por eso que la oficina del sheriff del condado de Imperial estuvo hoy en las escuelas, dando la bienvenida a los estudiantes y asegurándose de que los padres trabajen para mantener a sus hijos seguros. Algunos padres dicen que todavía tienen ansiedad relacionada con el covid diecinueve y los tiroteos en las escuelas, mientras que otros están tratando de enviar a sus hijos a la escuela con una actitud positiva, pero prevenidos. Bueno, estoy muy emocionada de que mis hijos regresen al distrito. Han sido muy acogedores y se han abierto a los padres. Ya esperamos un nuevo año. Para aprender cosas nuevas en sexto grado y hacer nuevos amigos. Conseguí el maestro que estaba esperando, así que estoy muy emocionada por un buen año. Pues ahí lo tienes, lo que dicen padres de familia y estudiantes, los agentes dicen que ellos trabajarán con los administradores durante todo el año escolar para ayudar a mantener a todos a salvo. ¡Gracias! ¡Gracias!